¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Son muchísimos factores los que causan visión baja. Desde enfermedades sistémicas adquiridas hasta enfermedades congénitas o padecimientos congénitos o hereditarios. Tenemos tres causas que son principales y que son las más frecuentes. Para darnos visión baja. Estamos hablando de la retinopatía diabética, de la degeneración macular relacionada a la edad. Estamos hablando del glaucoma, nos da visión baja. En los niños, errores refractivos que no han sido corregidos, no han sido diagnosticados a tiempo. Y también de retinopatía de la prematuridad. Son como las principales causas que nos están dando visión baja. Sobre todo estas causas son evitables. El 90% en general de todas las demás causas son evitables, pero no son diagnósticas a tiempo.